Hola, hoy Sofía y yo te enseñaremos a preparar unos deliciosos mug cakes para Halloween con nuestra leche Klim Clásica. ¡Wow! Mira ese lantal tan divino. Nos vamos a poner el sombrero que es el paso número uno. Vamos a acomodar esto. Y ahora sí vamos a empezar. Nuestros ingredientes son 6 cucharadas de Klim Clásica preparada en una taza de agua fría. 6 cucharadas de harina para pancakes, 1 cucharada de aceite vegetal, 2 huevos, 2 cucharadas de leche condensada a la lechera, zumo y ralladura de limón, media cucharadita de colorante vegetal color naranja, 4 cucharadas de queso crema a temperatura ambiente, 1 cucharada de azúcar pulverizada, 1 cuarto de cucharadita de colorante vegetal de color verde, y 1 cuarto de chocolate derretido semi amargo. ¡Listo! Ahora nuestro siguiente paso es preparar la mezcla. Vamos a añadir nuestra leche Klim Clásica, harina para pancakes, los 2 huevos, y aquí ya Sofía va a mezclar. Me ayudas a mejorar mezclar. Listo, ya puedes iniciar a mezclar. Aceite vegetal, leche condensada a la lechera, zumo de limón, la ralladura de limón, ahora agregamos la mitad del colorante naranja. Perfecto, ahora vamos a vertir el contenido en 4 MOOCs en partes iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, el azúcar pulverizada y el colorante naranja. ¡Mira qué chévere! ¡Listo! Cuando ya está así integrada, lo que hacemos después es añadirlo a la manga pastelera. ¿Qué tal ese color, Sofía? Ahora la parte favorita de Sofía, decorar las calabazas. Vamos a usar el betún que preparamos ahorita. Ahora, para terminar, vamos a decorar nuestras calabazas con este chocolate. Acá vamos a ponerla. Ahora, a disfrutar de esta deliciosa receta.